La calidad educativa lazayista busca de forma continua la mejora institucional en todas sus dimensiones para que los niños y jóvenes sean beneficiados mediante una educación integral y de calidad. En este sentido, se llevó a cabo la ceremonia de acreditación de la calidad educativa de la Salle Ciudad Obregón de acuerdo con el modelo de calidad lazayista 2.0. Las instituciones lazayistas tenemos un modelo de calidad que se compone por una serie de indicadores. El instituto acreditó esta serie de indicadores hace algún tiempo y es en este momento que estamos entregando el reconocimiento oficial por dicha acreditación. Les cumplir con la filosofía de la mejora continua, es que cada uno de los procesos que se realizan en la institución estén planeados, pensados y que cada vez estemos mejorando esos procesos para llevar una mejor educación a todos aquellos que tenemos en nuestras aulas. Fue a partir del año 2002 cuando el colegio inició con el proceso de calidad y en 2014 se logró la acreditación en la primera versión. Fue en 2024, después de practicar la mejora continua y arduo trabajo, cuando se dictamina la acreditación de la calidad educativa del Instituto Lasalle Ciudad Obregón. El hermano Carlos Castañeda Casas, visitador del Distrito México Norte, entregó la placa de acreditación Mocala 2.0 al hermano Gerardo Carlos Martínez Luna, director general del Instituto Lasalle Ciudad Obregón. La calidad no es un acto, es un hábito. No hay que hacer las cosas bien una vez. Para hablar de calidad hay que hacer las cosas bien siempre. Recibir por tanto el reconocimiento del modelo de calidad lazayista es estar en sintonía con esa convicción de ser mejor siempre. Es muy difícil hablar de calidad si nos remite a la idea de perfección, pues sabemos que la perfección solo le pertenece a Dios. Por eso al mismo tiempo de recibir esta acreditación es para todos nosotros un compromiso de seguir en este proceso y a partir de estos momentos entramos a trabajar el nuevo modelo educativo 3.0. Para Éxodo Radio, Columba Chávez. Gracias. Gracias.